Música Niños, hoy nuestro tema es plan lector, ¿sí? Comunicación y plan lector. ¿Sí? Teníamos que hablar de un personaje en estos momentos. Y plan lector es que tengamos que leer acerca de algo, acerca de una historia, un párrafo, algo sobre un tema, pero leer, conocer, entender lo que leo, ¿ya? Entender lo que estoy leyendo. Ese es plan lector. Ustedes tienen que acostumbrarse a leer. Hay muchas historias que podemos coger un libro y leer esas historias. Hay muchos cuentos, hay muchas historias, el periódico mismo. El periódico mismo puedes leer los acontecimientos que están pasando ahora, ¿no? En nuestro país y en todo el mundo. Leer es muy bonito. Bueno, el leer te da a conocer, te abre, te despeja tu mente de muchas cosas, ¿sí? Entonces hoy día vamos a leer sobre un personaje. Esa es mi motivación. Aquí va, le voy a presentar al personaje. Estaba Calés, estaba Calés, te estaba esperando. Bienvenido, Calés. Y vamos a presentar al personaje de esta historia. Ajá. ¿Quién será? Hola, mi nombre es Daniela y el día de hoy les hablaré de un mamífero carnívoro que es considerado uno de los animales más inteligentes del mundo por las características que posee. Para que conozcas más, Animal World presenta... Astucia Animal, zorros. Los vulpinos son una tribu de mamíferos carnívoros incluidos en la familia de los caninos. Son conocidos con distintos nombres en diferentes regiones, por ejemplo, zorros o raposos. Viven en diferentes latitudes como los bosques de Europa, norte de África, Asia Central y América. Principalmente en zonas boscosas y polo norte. Actualmente están representados por unas 27 especies que se encuentran en casi todos los continentes. Aunque la más extendida es del zorro rojo o zorro común, que habita en Europa y América del Norte. Otras especies importantes son el zorro gris, el zorro isleño y el zorro polar. También conocido como zorro ártico, donde el pelaje de esta especie es de un color blanco brillante durante los meses de invierno. La más grande es el zorro rojo, mientras que el fennec o zorro del desierto es la más pequeña de todas. Su distintivo es el delgado hocico y su larga y espesa cola que mide hasta 35 centímetros. Su sentido del olfato es el más desarrollado seguido del oído. Por otro lado, es un excelente nadador y llega a correr velocidades de 55 kilómetros por hora. Otras características físicas varían según su hábitat. Por ejemplo, el zorro del desierto tiene largas orejas y pelaje corto. Mientras que el zorro ártico tiene pequeñas orejas y un denso pelaje. Durante el invierno se resguardan en cuevas, mas no llegan a invernar. A diferencia de muchos cánidos, los zorros no son usualmente animales de manada, pero pueden andar en parejas de macho y hembra o un solo macho con varias hembras. No son muy afectuosos a convivir con humanos, por lo que a pesar de ser la misma familia que el perro doméstico, no se emplean de mascotas. Los machos marcan su territorio con secreciones corporales y son capaces de pelear con otros zorros para defenderlo. Tienen hábitos nocturnos o crepusculares. Estos animales son omnívoros. Para capturar a sus presas utilizan su técnica de salto que adquieren a una temprana edad. Con estabilidad su casa resulta casi siempre exitosa. Las zorros crepusculares son las elegidas para salir en busca de su alimento. Se alimentan de saltamontes, frutas, vallas, roedores, conejos, serpientes, escorpiones, insectos, pescados y aves. Comiendo hasta un kilo de comida por día. La madurez sexual de los zorros es alcanzada a los 9 o 10 meses de edad. El periodo de gestación de estos animales dura 54 días y pueden tener de 1 a 8 zorreznos. Quienes ven la luz del día después de que salen de su madriguera a las 10 semanas de vida. Cuando la hembra se encuentra en gestación, el macho la acompaña en todo momento, incluso ya que nacen. El zorro macho va en busca de alimento para la hembra y la cría. Ya que la madre se encuentra ocupada protegiendo de los depredadores a los recién nacidos. La mayoría de los zorros viven entre 5 a 7 años en libertad, aunque pueden llegar a alcanzar los 12 años. O incluso sobrepasar esta edad en cautiverio. Si fue de tu agrado este tema, dale like, comparte este video en tus redes sociales y suscríbete a este canal. ¡Interesante! ¿Verdad? ¡Qué bonito! Hemos visto algo acerca de este animalito, de este zorro. Y se supone entonces que la clase de que tratará sobre... Los zorros. Sobre los zorros. Sobre zorros. Bien, apagamos micrófono ratito. Entonces, me imagino que estamos trabajando en actividades 1. Gracias, estamos en el libro de comunicación 1, página 76, ¿ya? Y por favor, vamos a... 76 y 77, pero vamos a dar lectura a lo que les he presentado. Es como una motivación para que ustedes conozcan algo, características acerca de este animalito. Pero ahora sí vamos a leer, y para leer, por favor, todos con su libro, vamos a trabajar la lectura, ¿ya? Yo voy a poner mi lectura en la pantalla y ustedes con su libro. Ya, listo. Tenemos acá. La fila RAC, acabo de decir la página, 76, 7 decenas, 6 unidades. Vamos a leer para sí mismos, para nosotros mismos. Yo leo en voz alta y ustedes me siguen con la lectura. Por favor, apaguen su micrófono. Hay un niñito que está con el micrófono abierto todavía. Apague su micrófono para que me pueda escuchar bien. ¿Sí? Bien. Página 76. La zorra. La zorra y las uvas. Qué interesante. Aquí en el título, en el título de la historia, en el título de esta historia. Escuchen murmullos cerca, por favor, escúchenme. Escúchenme. Escucho a alguien que está leyendo en la pantalla. Por favor, apaguen el micrófono. José Moreno. José Moreno. José Moreno. No soy, yo no soy mis. No, Joaquín. Yo no soy. Joaquín no. José Moreno. Ya. Vamos a leer, ¿ya? Por favor. La zorra y las uvas. Yo no soy mis. La zorra y las uvas. Dicen menos. No puedo leer porque hay bulla. Interrumpe. Joaquín no. No es Joaquín. Es José. Joaquín, Josecito, por favor. No es Joaquín, es mí. Mis, es Gaciel. Yo no soy mis. Ya, entonces es Gaciel. Yo no soy. Ya, José, no. Entonces es Gaciel. Voy a apagar el micrófono de Gaciel. Perdón, disculpen un momento. Si yo... Si yo no hablé nada. Ya, apaga el micrófono de Gaciel. Voy a apagar el micrófono de Gaciel. Listo. Gracias. Disculpen. Ya, entonces ahora vamos a ver. La zorra y las uvas. En el título de la lectura, yo no puedo imaginar qué trata la historia. ¿De quién trata la historia? De una zorra que pasó algo con las uvas. ¿No es cierto? Ya me puedo imaginar qué es lo que va a pasar. Pasaba una zorra muy hambrieta. Ya en imaginación, ya ustedes pueden mirar, ya ustedes pueden ver en su cabecita, pueden mirarse una zorrita bastante hambrienta, ¿no? Pasaba una zorra muy hambrienta por el campo. Al llegar a la huerta de un anciano, huerta, huerta, huerta de un anciano, vio una hermosa parra. Parra. Parra es la planta de la uva. Parra es la planta de la uva. Vio una hermosa parra de la que colgaban jugosos racimos. Jugosos racimos. Ya me puedo, conforme voy leyendo, niños, voy dándome cuenta de que la palabra, la palabra jugosos racimos quiere decir que se veía las uvas colgando ricas, deliciosas, son racimos de uvas. Al conjunto de uvas pegaditas, así prendiditas, se le llama racimos. Entonces dice que la zorrita hambrienta pasaba por el campo y al llegar a la huerta de un ancianito vio esta hermosa parra. Una planta donde colgaba racimos de uva. Luego se acercó. Y dio un salto. ¿Han visto ustedes cómo saltaba la zorra en la película en lo que le presenté? Así igualito. se acercó y dio un salto para alcanzar las uvas. Las uvas que estaban en lo alto de la parra. Pero no lo consiguió. Volvió a intentarlo una y otra vez. Salte que salte seguramente seguramente está ese animalito. un salto. Y dijo, no lo consiguió. Y dijo, no lo consiguió. En verdad no las comería. Por nada del mundo las comería. Están muy barras. Moraleja, ¿cuál es la enseñanza de esta historia? Muchos, cuando no pueden obtener lo que desean, fingen. Fingen no tener interés. ¿Para qué? ¿Por qué? Cuando no lo puedes lograr. No puedes lograr tu objetivo. No puedes lograr lo que tú quieres. Muchos, cuando no puedes obtener, dicen. Ah, pero yo ni lo quería. ¿Para qué? Ni lo quería. Eso era lo que dijo la zorra. ¿Pero por qué dijo eso? Porque no lo podía alcanzar. No podía alcanzar las jugosas uvas. Pero si lo hubiese alcanzado, ¡uy! Hubiese dicho, ¡qué ricas y sabrosas estaban estas uvas! ¿No? Entonces, miren, la zorrita no era como la arañita. Recordamos la arañita. La arañita sí era intrépida, ¿no? Decidida. Y se lanzó al mundo, ¿no? Pero acá la zorrita salte que salte. Y como no podía lograrlo, se cansó de faltar. Y luego dijo, bueno, al menos, nunca las hubiera comido porque están muy verdes. ¿No? Trató de poner, ella misma se trató de poner una traba a lo que tenía que hacer. Bueno, niños, esta es una historia como las fábulas de Sopo. Las fábulas de Sopo son historias que nos dan una enseñanza, una enseñanza para algo, para entender algo. Ahora vamos a resolver, vamos a resolver, a ver si hemos entendido la lectura de esta historia. Vamos a resolver, en su libro dice, Ahora, marca las respuestas correctas. ¿Qué pasaba muy, quién pasaba muy hambrienta por el campo? La pregunta fue, es, ¿una zorra? Perdón, las alternativas que se te da para responder. ¿Una zorra? ¿Un anciano? ¿Un campesino? ¿Quién pasaba muy hambrienta? Bien, una zorra. Encierren la alternativa correcta. Cuando ustedes encuentren una pregunta, y luego van a llegar así unas alternativas, unas frases que te está preguntando, ¿cuál de estas es la que tienes que marcar? ¿Quién pasaba muy hambrienta? ¿Una zorra? ¿Un anciano? ¿O un campesino? Ya estoy segura que lo han marcado. ¡Una zorra! ¡Bien! Siguiente pregunta. ¿Qué quería alcanzar la zorra? ¿Quería alcanzar manzanas? ¿Jugosas ricas? ¿Quería alcanzar unas uvas? ¿O quería alcanzar duraznos? ¿Qué quería alcanzar? ¡Uvas! ¡Bien! Ya sé que he respondido, pero yo quiero ver a Yamilita de mi vida. Yamilita. Yamila. ¿Estás respondiendo, mi cielo, en tu libro? Marca la alternativa correcta, Yamila. ¿Hijita? Marca. Bien. Ahora a ver si ha estado atenta, bella, Yamilita. ¿Qué se puede decir de la zorra, Yamila? Vamos a... Yamila, vamos a activar tu micrófono y me vas a responder. Yamilita, solo tú. ¿Qué se puede decir, Yamilita, de la zorra? ¿Qué es perseverante, que es caprichosa o que es ociosa? ¿Qué es perseverante? ¿Es perseverante? ¿Es perseverante? A ver, a ver, querida Yamilita. La palabra perseverante es una persona que persiste en querer hacerlo y lograrlo. Una persona que persiste, que persevera. Lo hace, lo hace, lo hace hasta que lo logra. Eso es perseverante. A ver, Yamilita, ¿lo logró la zorra o no? No, no lo logró. Entonces, no es perseverante. Veamos la siguiente, Yamilita. La siguiente, ¿qué dice? Que es caprichosa o que es ociosa. ¿Cómo la podemos caracterizar? ¿Cómo le podemos decir qué es, cómo es la zorra? ¿Es perseverante? ¿Saltó, saltó, saltó hasta que logró su objetivo? No. ¿Es caprichosa? No quiero. ¿O es ociosa, que se cansó de hacerlo y bueno? ¿Qué me importa? ¿Es ociosa? Ociosa. Ociosa. Muy bien. Entonces, encierra tu alternativa correcta. Es ociosa, ¿no? Porque si la zorra hubiese sido perseverante, yo pienso que hubiese logrado su objetivo. Entonces, es ociosa. Bien. Ahora la siguiente pregunta. Ahora apago el micrófono de Yamilita. Apago su micrófono y comienzo con... A ver, vamos a ver. Génesis. Génesis, Génesis. Génesis, que ha estado bien calladita. Génesis. Dime, vamos a ver la siguiente alternativa. Dice... ¿Por qué la zorra dijo que las uvas usaban muy verdes? A. Vamos a ver las alternativas. ¿Por qué la zorra dijo que las uvas estaban muy verdes? A ver... Génesis. Porque no... Porque no podían alcanzarlas. Claro. Dijo... ¿Para qué? Ni lo hubiese querido comer porque estaban muy verdes. ¿No? Sí. Por eso. Porque no podía alcanzarlas, dijo eso. Pero Génesis... Pero Génesis... ¡Mamilito! Génesis. Pero si lo hubiese alcanzado... ¡Mamá, tengo que hacer! Génesis. ¿Para qué estoy? Ya, mi cielo. Si lo hubiese alcanzado... ¿Qué hubiese dicho la zorra? Si lo hubiese alcanzado... Si lo hubiese cogido el racimo... Si lo hubiese comido... La rica... La rica... La rica... ¿Qué hubiese dicho? Sería la A. Mami. La A. Ya, pero yo te... Yo te estoy diciendo... ¿Qué hubiese dicho? Si ella lo hubiese cogido el racimo de uvas... Y lo hubiese comido... Ay, lo hubiese saboreado. ¿Qué hubiese dicho? ¡Qué ricas están las uvas! ¡Ay, qué ricas estaban las uvas! ¿No? ¡Claro! Entonces esto me enseña algo, ¿verdad Encito? ¿Verdad Génesis? Me enseña algo. A ver, le voy a preguntar a Enzo. Enzo, ¿qué me enseña, qué me enseñaría entonces? ¿Que debo dejar las cosas si no puedo lograrlas? ¿O que debo persistir? ¿Que debo hacerlo y hacerlo y hacerlo hasta lograrlo? ¿No, Encito? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo hacer eso? ¿Cómo debo ser yo? Debo resistirme e irme ya que no puedo alcanzarlo. Ah, te resistes y te vas. ¿No quieres lograr tu objetivo? ¿No quisieras lograr tu objetivo, Encito? Sí, pero si fuera un zorro y no podría alcanzarlo, ya me rendiría. Ah, si fueras un zorrito y no pudieras alcanzarlo, te rendiría. Pero, a ver, a ver, a ver, Encito, aquí voy, aquí voy, aquí voy. Pero resulta que tú no eres solo un zorrito. Pero si eres, como eres ahorita un niño lindo, fuerte, dime, ¿qué usarías tú para alcanzar estas uvas? Ah, bueno, hubiera usado como que una piedra o algo así que esté allí y luego lo movería hacia algún lugar. ¡Ay, qué lindo, Enzo! ¡Ay, qué lindo! Me encanta tu pensamiento, Enzo. Diste con la respuesta correcta porque tú te resistirías. Hubiese cogido una piedra, dije, aunque sí, y hubiese lanzado. O hubiese movido de repente la parra de uvas para que caigan las uvas. ¡Excelente, Enzo! Me ha dado risa tu participación. Hablo que hubiera puesto la piedra en el árbol, casi en el árbol, y luego me hubiera subido y luego hubiera saltado a las uvas. ¡Ah, bien! ¡Excelente, muy buena idea! Hubiese puesto piedras en el piso y hubiese subido por la piedra hasta alcanzar las uvas. ¡Interesante! Son medios, maneras de poder lograr un objetivo. Chicos, ¿escucharon lo que dijo Enzo? ¡Excelente! Pero no resistirse, no decir, no puedo, y te quedas con eso, ¿no? Y ¿sabes qué, hijo? Te va a quedar algo a ti de que te vas a decir, alguna vez en la vida vas a decir, ¿por qué no lo intenté? ¿Por qué no lo logré? ¿Por qué no persistí en hacerlo? Chicos, muchas veces los adultos tenemos en nuestro pensamiento y decimos, ¡ay, por qué no estudié esto, no? A ver, por ejemplo, yo, yo me digo, ¿por qué no estudié computación? Digo, ¿no? ¿Por qué no estudié a tiempo computación? Porque si hubiera estudiado a tiempo computación, ¡uh, ya supiera manejar al revés y al derecho la computadora! Pero no, pues, no, no, me dediqué a lo que sabía, para enseñar, enseñar, usando mis manitos, hacía papelitos, hacía unas y otras cosas, para poder llegar a ustedes, para poder enseñar a mis niños. Pero no, 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 no sabía hacer esto, no sabía usar una computadora y tenía que aprender, yo tenía que aprender, pero no persistí, no logré entonces mi objetivo y ahora me arrepiento, ¿no? Y ahora me arrepiento. Bueno, pero todavía puedo estudiar, ¿verdad, Tiago? Tiago, Tiago, a ver, Tiago, estoy iniciando tu audio. Tiago, dime, ¿tú estudiarías computación? ¿Eh? ¿Estudiarías computación? ¿Te gustaría estar preparado en computación? Dice, ¿te gustaría estar preparado en computación? Sí. Sí, claro, porque tenemos que estar preparados ahora en estos medios, y yo veo que hay chicos que ya saben manejar la máquina, ya saben manejar la computadora, pero tenemos que aprender mucho más, niños, no solamente es manejar su, ¿verdad? Es hacer otras cositas en la computadora. Uy, y hay un montón de cosas, wow, que ustedes van a entrar a una etapa, niños, en que ahora todo lo que van a hacer es a través de una computadora. Y de repente a través de una laptop, porque en la universidad, en el colegio, cuando estén en secretaria, van ustedes a usar estos medios. Así es que, por favor, persistan. No sean como la zorrita, que no fue perseverante, no persistió en lo que tenía que lograr, ¿sí? Si ella hubiese persistido, hubiese hecho como en cito, eso dice, ¡ay, hubiese puesto un montón de piedras y hubiese saltado a coger el racimo de uvas! ¡Ay, entonces yo hubiese, a mí me hubiese sacudido, sacudido la parra de uvas para que caigan las uvas, ¿no? Pero es intentarlo, es querer lograr y hacer lo que tengo que hacer, el objetivo que quiero lograr, ¿sí? Hay que ser persistente. Bien, qué linda enseñanza me da esta historia. Ahora, dice, ¿qué es una parra? A ver, marque cuál de ellas es una parra. A, esta, B, este, C o este. ¿Cuál es, Danielita? La, la, la. Ah, bien, la primera, entonces me encierro la primera. Excelente. Ahora me voy a, a ver, a ver, a ver. ¡Oh, Arianita, olea! Arianita, olea, Arianita, olea, dígame, mi amor, ¿por qué el texto es una fábula? Una fábula, ¿se acuerdan que les dije que las fábulas son historias que me dan una enseñanza, ¿no? Entonces, la fábula dice, ¿por qué el texto es una fábula? Esto es una fábula que me da una enseñanza, ¿verdad? Ahora, ahora, yo digo, ¿por qué será una fábula? ¿Por qué el texto es una fábula? ¿Porque cuenta una historia real? ¿Porque tiene moraleja? ¿O porque su desenlace es triste? ¿Por qué será olea, Arianita, olea? Arianita, olea. Arianita, olea, ¿se fue? A ver, Abigail. Abigail. ¿Por qué el texto es una fábula? ¿Porque cuenta una historia real? ¿Porque tiene moraleja? La palabra moraleja es enseñanza. ¿O porque su desenlace es triste? ¿Javi? ¿Javi, Jair? Ah, ya, ya sé. Un ratito. ¿Javi? ¿Javi? ¿Sí? ¿Por qué, Abigail? Porque tiene moraleja. Porque tiene moraleja. Porque tiene moraleja. Muy bien, mi cielo. Porque tiene moraleja. Entonces, la moraleja es una enseñanza. Una enseñanza de esta historia. Bien. Gracias. Gracias, Abigail. Ahora le pregunto a... Antonella. Antonella, preciosa. Antonella. A ver, todos van a estar con su libro. Voy a dejar acá de compartir la pantalla. Y todos van... Voy a dejar de compartir la pantalla. Y ahora sí voy a hacer que participe. ¿Ya? Pero, por favor, ustedes no activen el micrófono mientras no les pregunte. Pregunto a Antonella. Antú, Antú, Antunelita. ¿Dónde está mi Antonella? Se fue también. Ariana Olea estaba presente. Acá estoy, mire. ¡Ay, claro! ¡Estoy listo! Perdón, Antonella. Antonella, dime, mi amor. ¿Cómo debemos ser nosotros? ¿Personas persistentes al lograr el objetivo que queramos? ¿O me quedo sentado? Ah, no, no importa. No lo hago. ¿Cómo debemos ser? ¿Y eso? Eso. Debemos ser persistentes porque no debemos dejar lo que estamos haciendo y no rendirnos. No rendirse. Eso, excelente. No te rindas. ¡Ay, me encantan sus expresiones, chicos! Mi Dina, mi Dina. Sí, mi amor. Este, usted está poniendo pausa a todos los niños porque yo cuando quiero hablar, este, no, no me sale. Sí, mi cielo. Puse silenciar, ¿sabes por qué puse silenciar? Para que se pueda escuchar la clase. Porque los niñitos estaban que hablaban y no me dejaban trabajar. ¿Ya? Por eso. Y entonces cuando yo les hago la pregunta, ustedes tienen que estar atentos y responder. Es lo que yo les esté preguntando. ¿Sí? ¿Ya, mi amor? Sí, mi. Ya, ok. Pero me encantó. Entonces, ahorita apagó. Sí, mi cielo. Me encantó tu respuesta. Me encantó tu respuesta. Tenemos que ser, chicos, no dejarnos rendir. Tenemos que seguir. Conseguir, dice Antonella, lo que nos hemos propuesto. Excelente. A ver, ahora le pregunto a Diego. A ver, Diego. Diego, que me... Ajá, Diego, que me paraste. Moviendo, creo, ahí la pantalla, ¿no? A ver, Diego, dime. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Te gusta? Sí. Ya, a ver, ¿qué enseñanza has podido lograr de esta historia, de esta fábula? La fábula tiene moralejas, tiene enseñanza. Y esta es una... Lograr hasta intentarlo. Lograr, lograr, hasta intentarlo, intentarlo hasta lograr, será. ¿No? Intentarlo, intentarlo, intentarlo hasta lograr los objetivos. ¿No es cierto? No me voy a quedar con el brazo cruzado. No, recién, también, me... Recién me quitó. Ya. Bien, viejito. Excelente. Recién tengo el audio. A ver, no digas eso. A ver, a ver, Diego. Diego, ya. Gracias. Vamos a apagar el audio ahora, Diego. ¿Está bien? Bien. Ahora, hago una pregunta acá a mi querida Gabrielita. Gabrielita, ahora sí, reactiva tu audio. Gabrielita. ¿Sí? Gabrielita, hija, una preguntita, mi amor. Y cuando nosotros estamos haciendo, por ejemplo, una resta. Mira, estamos haciendo una resta. Y no me sale. ¿Lo dejarías? ¿O qué harías? Ah, ¿qué harías? ¿Qué harías? Cuéntame. Podría hacer... Pudiera preguntarle a alguien. Ya, ¿y? Ya me pudiera ayudar. ¿Y lo volverías a...? Hacer. Lo volverías a hacer. Hasta que te salga, ¿no? No, pero te haces una vez y una resta. No me sale. Estoy comprobando y no me sale. No, pero ¿qué pasa? Algo pasa aquí. ¿Por qué no me sale? Nuevamente intentas ir hasta lograrlo. ¿Verdad? Hasta que te salga. Yo veo, a veces veo chicos que puntían el lápiz, se tiran las cosas y no quieren trabajar. No me sale, decían, ¿no? Pero, niño, inténtalo de nuevo. Yo sé que si tienes un poquito de paciencia, lo vas a lograr, ¿no? A ver, ¿alguna vez te pasó algo así? A ver... Alejandro Altamirano. Alejandro Altamirano. ¿Qué pasó con la pantalla? Alejandrito, yo sé que tú me puedes responder, mi amor. ¿Alguna vez...? Alejandro, chicos. Yo les cuento algo de Alejandro. Alejandro, él ha sido un niño bien persistente. El año pasado, él no podía trabajar con su manito. ¿Se acuerdan que se accidentó? Se rompió el huesito, lo operaron, tuvo varias operaciones. Alejandro estuvo, uff, pasando bastantes problemas el año pasado. Pero Alejandro ha persistido en aprender. Alejandro ha persistido, ha insistido. Yo voy a poder escribir, yo voy a poder escribir. Y Alejandro escribía así, chuequito. Pero bueno, ya lo hacía, decía yo. Gracias a Dios, ya lo terminó. Ya, Alejandro, yo sé que tú puedes, tú puedes intentarlo. Lógalo, hijo, no importa cómo escribas. Yo sé que tú estás aprendiendo. Y Alejandro ahora tiene una bonita letra. Ha mejorado bastante su escritura, chicos. Si ustedes lo vieran, Alejandro está ahora escribiendo muy bonito. Está tratando, ha persistido hasta que lo logró. ¿No? Alejandro, Alejandro, cuéntame a tus amigos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué hiciste para que puedas tener una buena escritura? Cuéntales. Es que he tenido unos, estos para que pueda escribir de letras, así. ¿Tenías una, un aparatito? ¿Qué tenías, qué tenías? Tenía como, uno de estos papeles que tienes que escribir, estos. ¿Uno, papeles? ¿Ya? De repente donde había márgenes, había cuadrículas para que puedas trabajarlo y hacerlo bien, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Sí, sí. Ajá. Y van a ver que van a tener una lectura más fluida, más bonita. Van a leer textos más largos, párrafos. Y no se van a cansar de leer. No se van a cansar de leer. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora pregunto a ver, te pregunto, reírsela a un de Daniel. Danielita, Danielita también es una niña que dibuja muy bonito. Y Daniela, yo sé que ella ha logrado dibujar bonito por algo. Danielita, ¿por qué, por qué dibujas tan bonito?